¡Gracias! Por lo que estoy viendo aquí, esto se parece bastante a un álbum de fotos familiar, o sea que la mayoría me conocéis. Para los pocos que no me conozcáis, soy Fernando Sánchez, el director del cortometraje que vais a ver. Ha habido gente que se ha tenido que quedar fuera, pero bueno, luego habrá un segundo pase. Si podéis, en el segundo pase, dejar sitio para la gente que venga. Y luego al final de todo, si hubiera posibilidad, como subirá todo el equipo, que está todo el mundo aquí adelante, para saludar, para que los conozcáis también, pues en fin, que ya me estoy enrollando. Bueno, pues espero que disfrutéis del corte y que os vuestren. Gracias. Y nada, deciros a todos que muchas gracias por venir, porque sois vosotros los que hacéis que esto sea posible. Si no vendría nadie, pues no haríamos cortos, la verdad. Muy artesanal, la música y todo. Es que nunca sabes qué decir en estos momentos, solo recoges premios. Así que los siguientes en venir son... ¡Qué pequeño escribes! Vale, déjame. Alberto, subo. Un fuerte aplauso a Alberto, el protagonista del corte. Alberto no solamente actúa, sino que también compuso la música, la banda sonora del corte. Toda es original, toda la ha compuesto él. Un aplauso, por favor. Yo creo que se me ha gustado. Doble aplauso. Es cierto, todavía no ha venido, pero me llamó hace un momento y está de camino, así que en cuanto venga, la subimos aquí. Los actores secundarios, Alejandro Boicochea, Sandra Bolado, y Miguel Gutiérrez. Daniel San Pedro no está, porque, bueno, no pudo venir, está fuera de cantar. Quiero que suba ahora Alberto Labín, el director de fotografía. A este paso nos vamos a quedar sin público, me dice Menchaca. El montador del corto, Felipe Gómez Ullate. Felipe, ¿quién está? Ullate. Lamentablemente no están Álvaro Zubizarate y Jorge Monge, que son los de iluminación y sonido, pero, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Quiero que suba rápidamente Manuel Ortega a la saga, que es el ayudante de dirección. Un fuerte aplauso. Por favor, que suban también Paula Benito y Selene Sañudo, las maquilladoras del corte de paz. Vale, y en último lugar, quiero que suba, que es el único que queda presente del equipo, Ignacio Ruiz, por favor, un fuerte aplauso para él también. Bueno, fue asesor de la producción, asesoró en detalles. Bueno, acaba de llegar Esther Lastra, que va a subir. ¡Qué recibimiento! Llegas a una sala y ya tienes que subir. ¿Qué te parece? Bueno, como iba diciendo, fue asesor de producción, asesoró en temas del cartel especialmente. Y las personas que quedan, que darían por subir, pero lamentablemente no están presentes, son Lorena García, script, Javier Neva, auxiliar de producción, Sergio Recio y Ramiro Peralta, que son dos amigos que un día me dijeron, vamos a darte dinero para que hagas este corte, tengo esa suerte. Luego, por otro lado, ayudantes de música, Sara Muñiz, que tocó la viola, Manuel García, que tocó saxofones, y Álvaro Masó, que fue voz. Si no me equivoco, es la voz de la canción del flashback, ¿no? Esa canción tan bonita. Y luego, por otro lado, tampoco pudo venir Karen Gavino Marrodán, que también fue asesora, igual que Ignacio, de temas tanto del cartel como de los trailers. Estuvimos hablando un montón de horas, me aguantó un montón de tiempo. Por favor, un fuerte aplauso para toda esta gente que nos ha venido. Si queréis hacer alguna pregunta o lo que queráis, algún miembro del equipo, si alguno de vosotros quiere hablar, a los que no os he dado la palabra. Alberto, ¿quieres decir algo? Tienes ganas de decir algo. No, vale. ¿Cuál es un MySpace, no? ¿Y la que es un músico? ¿Es verdad? Toma MySpace, dile. No tengo un MySpace. Bueno, ahí ya... ¿No te llamo? Sí, ah, sí, bueno, el MySpace. www.myspace.com barra García y Alberto. No. MySpace.com barra García y Alberto. Gracias. Bueno, la verdad es que fue un corto bastante divertido. Hubo momentos duros también, hubo de todo. La verdad es que yo estoy muy satisfecho de haber dirigido este cortometraje, pero está claro el mérito no solamente de una persona, sino de todo este equipo de gente que hemos tenido la suerte de contar con ellos y ahora, en fin, a ver qué tal el resto de proyecciones que se hagan. En breves, en navidades, a lo mejor hay posibilidad de hacer una pequeña proyección en Santander junto con un corto, uno o dos. Dos cortometrajes de Alberto Lavín, que es también director de cortometrajes. De hecho, directores de cortometrajes, Felipe Gómez Uyate, el montador del corto, y Manuel Ortega en la saga. Me alegro de que os haya gustado. Hasta la próxima vez que hagamos otro cortometraje y nos veamos. De todas formas, creo que ahora vamos a ir a tomar algo, ¿no? Vamos a ir a tomar algo, si queréis acompañaros, estupendo. Y os firmamos autógrafos y todo lo que queráis. En fin, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos